Seis días, seis días le tomó a la FIFA suspender o tomar la decisión de suspender provisionalmente a Luis Rubiales de sus funciones como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto luego del beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso al finalizar el Mundial Femenil. Las protestas para exigir su remoción tomaron fuerza. ¿No es su pico? ¿Es una agresión? ¿No es su pico? ¿Es una agresión? ¡Rubiales se acabó! ¡Rubiales se acabó! ¡Rubiales se acabó! ¡Rubiales se acabó! Así se vio hoy la plaza de Callao en Madrid, se pintó de violeta para exigir el cese de Luis Rubiales eran más de un centenar de mujeres quienes exigían la erradicación de la violencia en el mundo del deporte, pero marcharon también ministras, senadoras, diputadas, portavoces de los principales partidos políticos, incluso la vicepresidenta del gobierno español Yolanda Díaz, quien además calificó la actitud de Rubiales como un ejemplo del manual del buen machista Las manifestantes se fueron duro contra los federativos del fútbol español Los calificaron de ser una manada de machirulos corruptos, tras alabar el discurso que veíamos el viernes de Rubiales donde dijo que no dimitiría por nada, por nadie, y es que la Federación Española de Fútbol defendió la honorabilidad de Luis Rubiales acusando a Jenny Hermoso de tergiversar la realidad Hoy las cosas cambiaron y resulta que la comisión de presidentes de la Federación Española solicitó por unanimidad y de manera inmediata que Luis Rubiales presente su renuncia, instaron también a una profunda e inminente textual e inminente reestructuración de los cargos para dar paso, según dijeron en este comunicado, a una nueva etapa de gestión en el fútbol español Se va quedando solo Si acaso una sola voz acusa que todo esto que está pasando es una cacería inhumana y sangrienta contra el señor Rubiales y su madre, Ángeles Béjar quien decidió iniciar ayer y por tiempo indefinido una huelga de hambre se encerró en la iglesia de la divina pastora de Motril y pidió a Jenny Hermoso decir la verdad que sostenga la versión de que el beso supuestamente fue producto de la emoción del momento ¿Qué va a pasar con Luis Rubiales? Por un lado la FIFA tiene 90 días para tomar una decisión removerlo, sancionarlo o quizá solo darle una advertencia Por otro, la Fiscalía de la Audiencia Nacional conminó a Jenny Hermoso a dentro de los próximos 15 días denunciar a Luis Rubiales de manera formal La Fiscalía se dijo lista para abrir una carpeta de investigación en contra de Rubiales por violencia sexual ¡Qué cosa! ¡Ay sí! ¡Cómo se politizó ya todo! ¡Qué follón! dirían los españoles y mientras tanto hoy y esta noche en Nueva York en una gran fiesta con Barack Obama ahí en las tribunas celebraron 50 años en el abierto de tenis de Estados Unidos de que las mujeres ganan el mismo dinero en premios que los hombres Nueva York y Madrid Bueno